Hola, ¿qué tal amigos de CNRotiza? Yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana. Y bueno, el día de hoy decidí regresar aquí a la colonia Benito Juárez. Y es que me quedé con tantas inquietudes de esta zona, ya que, por ejemplo, algo que hemos visto en todo Rosalito, que al parecer a las autoridades no les llama la atención o no les interesa resolver, es que en antiguas administraciones, si tú no pagabas algo o no estabas de acuerdo con algo, pues no te ponían banqueta, ya que eran terrenos que se iban modernizando. Entonces se quedaban lugares sin banqueta. El problema ahora para las nuevas autoridades y para los vecinos es que encontramos zonas así, miren. El problema no es la basura, no es de que sea lodo, ya que los rosalitos son muy limpios, ellos vienen, limpian, hacen su jale. La bronca es que llega a otras personas que no respetan. Y como vemos en la General Ángel Vicario, todo este boulevard encontramos banquetas de tierra. Pero las personas se utilizan para basureros y empiezan a tirar basura y empieza a verse pues muy sucio. Entonces, ¿qué pasa? Que le piden a las autoridades que le ayuden a mejorar estas banquetas, que no sean como las demás, para que las banquetas puedan estar todas parejitas y no hay un lugar donde tirar esa basura de esos agentes inadaptadas. Esto aquí en Avenido Juárez. Yo soy Raúl Rodríguez con la Crónica Urbana para CNR Noticias.